Bueno, hoy tenemos en línea telefónica al secretario de Estado de Puerto Rico, Kenneth McClintock, quien nos acompaña. Quisiéramos primero que todo saludarlo. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Quisiéramos conocer, secretario, los efectos que pudiera tener a nivel local. ¿Qué efectos tendría sobre Puerto Rico? Considerando que Libia, precisamente ese mayor productor de petróleo, en cuanto a esa expectativa económica para producir energía eléctrica, ¿qué ha pensado el gobierno? ¿Qué posibilidad pudiera reflejarse aquí a nivel local? Bueno, mira, primeramente, como puertorriqueño, tengo que sentir complacido que la misión inconclusa de Fernando Riva Dominici, el miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que falleció hace ya más de 25 años atrás, en Libia, atacando precisamente a Don Juan Qadhafi, esa misión ha sido completada en el día de hoy. Y es como Moricua, me tengo que sentir honrado, de que la muerte de Fernando Riva Dominici no fue en paz. Habiendo dicho eso, creo que ya la área de producción petrolera están más o menos bajo control y no se debe haber afectado mucho más la producción de petróleo en Libia, lo cual dará estabilidad al mundo petrolero. Pero nuevamente, Puerto Rico, cada día que pasa, debe ver esos acontecimientos menos relevantes para su futuro. A medida que seguimos anunciando y comenzando la construcción de fuentes de energía renovable que hagan a Puerto Rico menos dependientes del petróleo. Retomando el aspecto militar con lo que comenzó su alocución, quisiéramos conocer en términos de las operaciones militares que allí se da por parte, obviamente, del ejército estadounidense y la presencia de los puertorriqueños que todavía están destacados en diferentes sectores, ¿cómo pudiéramos enviarle un mensaje a la comunidad y a las familias que confían que de alguna manera, pues, exista un efecto reductor de la participación de los puertorriqueños en su efecto militar, en su participación como tal? En este sentido, ¿habría un mensaje por parte del Estado, del gobierno de Puerto Rico, que pudiera llenar de expectativas y esperanzas de tener a los hijos boricuas de vuelta a nuestra isla? Bueno, yo no estoy pensando en términos de regreso a los hijos boricuas, yo estoy pensando en términos de regreso de todos nuestros conciudadanos americanos que incluyen a los boricuas, yo creo que sería un poquito limitante estar pensando solamente de los puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico o los puertorriqueños que viven en el continente, yo creo que en la medida que podamos traer más paz en el mundo, pues, entonces, las Fuerzas Armadas de nuestra nación, que incluye a puertorriqueños, al igual que no puertorriqueños, se ven menos expuestos a áreas de peligro, pero creo que es una oportunidad valiosísima para que podamos recordarle a la nación y al mundo que los puertorriqueños somos parte de esas Fuerzas Armadas y que puertorriqueños como Fernando Rivas Dominici dieron el mayor sacrificio que se puede esperar de un miembro de las Fuerzas Armadas, su vida, por adelantar las causas democráticas que adelanta los Estados Unidos en el mundo. Fernando Rivas Dominici murió en la guerra contra Mohammed Al-Qadab, y es una guerra que concluye en el día de hoy. Viendo esa visión más abierta ante la pregunta que le hice y que se extiende más allá de los puertorriqueños, ¿no?, y de los nuestros, quisiéramos conocer qué representa entonces para el mundo el hecho de que esta caída, de alguna manera, abra una puerta de esperanza. Bueno, ciertamente un elemento disociador, como era Muammar Gaddafi, una persona que combatió la democracia, que combatió el mundo libre durante toda su vida, ha caído, ha desaparecido y está reemplazado por un régimen que esperamos que sea un régimen mucho más pacífico, mucho más democrático que el que existía en Libia antes, y eso ayuda a reducir las tensiones, el nivel de tensión en el mundo y ayuda a fortalecer la democracia y la prevalencia de la democracia en todo el mundo. Gracias al Secretario de Estado de Puerto Rico, Kenneth McClintock.